Es lo económico, Callejón también hizo una denuncia de violencia de género. Primero dijo, se mostró un moretón, ella hizo una foto, después nadie más le preguntó, y después aclaró que era verbal, seguramente asesorada, ¿no? Sí, ahora dice que no le pegó, que era verbal, sí. El entorno de él dice que lo hace para quedarse con la casa, porque ella en realidad se quiere quedar con la casa que la habría comprado él, él quiere mitad para cada uno, pero tampoco es que nada en la abundancia, y el problema es la casa. Sí, concretamente lo que pasó en el día de hoy, voy a leer algunos detalles, se cerró sin acuerdo esta demanda de liquidación, y bueno, y ahora viene todo a juicio y a discutir la guita, básicamente para contarlo así rápidamente. Ella paga una fortuna de la cuota de su camioneta. 700 mil pesos. Y no paga nada de su hija, ni paga mitad de la hipoteca de la casa, que también es uno de los bienes que se está discutiendo, que es típico esto, ¿no? Lo vimos en el caso de Cintia y de Federico, Nicole Concuero, Nazarena, vos también te pasó en su momento con tu separación. Entonces están tratando de resolver esto, pero bueno, finalmente no se resolvió en el día de hoy. Vamos a informaciones concretas, una es la que dio Yanni recién, la división de bienes, Dioto Callejón, no hubo acuerdo, ella pretende quedarse con la casa, es lo que pide en la justicia, y que Dioto siga pagando la mitad del crédito. Por eso Dioto y su abogada dijeron, no, vamos a juicio y que lo resuelva el juez. Entonces, a ella la está ayudando económicamente Gamboa, porque obviamente tampoco, no está trabajando y necesita... Igual Gamboa tampoco es un tipo que le haya ido tan bien en el fútbol. Pero dicen que de su última experiencia en Perú trajo un binarillo. Ah, puede ser, porque antes de eso no estuvo bien Gamboa. Por una rescisión de contrato y ahí trajo... Puede ser. Sí, pero eso se acaba rápido. Un canetito. Igual lo bien que le vendría... Después te cuento otros temas, pero no lo quiero meter a Gamboa en el Quilombo. Yo también tengo un par de temas ahí que tampoco lo quiero meter a Gamboa. Nosotros dos. Ayer en la nota con Maugheri, que era un poco lo que pasábamos, cambió un poco su discurso, lo que dijo sobre la hija y la separación, incluido la violencia que antes era física y ahora es psicológica. Esto es lo que yo refería recién. La camioneta está en nombre de Dioto y pagan todavía las cuotas del crédito. Casi 800 mil pesos por mes. Camioneta que vale 30 mil dólares. Casa en crédito, cuotas a 20 años. Él paga y están atrasados en deuda al banco. O sea, va a quedar embocado él, como le pasa con la camioneta, que le llegan las multas. Si vos te querés quedar con la casa, paga vos el crédito. No podés pretender que te lo paguen. Pero ¿por qué se paga el de la camioneta? Por ahí, por eso... No. Lo que pasa es que en todos los casos, cuando el arreglo es informal en la pareja, yo pago esto, vos pagas lo otro, cuando empieza el balón, ¿qué? El tema, lo que hablaste, no le importa a nadie. La separación, el lugar donde vive la hija es medio como intocable, ¿no? Esto, en verdad, que siempre queda la casa para la madre, ¿no? Sí, claro. Porque es la vivienda de la hija. Pero ¿quién paga el crédito? Ese es el tema. ¿Quién paga la camioneta? Ella no la puede mantener, se puede vender, se parte que viva porque... Se puede llegar de acuerdo. Y otro no es un chico que esté tan bien económicamente, es un laburante, ¿no? Lo que se trata de asegurar es la vivienda de la criatura. Una de las causas de la separación fue que ella quería mantener una vida muy alta, económica, que ellos no podían sostener. La casa en el country, el colegio inglés, la camioneta. A veces vos querés cagar más grande que el agujero y no te da. Y el pibe realmente te dice, yo no tengo para pagar todo eso. Él no es que no quiere mantener. Él es odontólogo, ¿no? Es odontólogo, pero hoy en día no es tan padre. Bueno, acá hay algunos detalles de lo que se está discutiendo. Bueno, la camioneta que va de 30.000 dólares, la casa en crédito cuotas 20 años, él paga y están atrasados en deuda al banco. Esto no es sencillo tampoco después de resolver. No, 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 porque te embargan. Por eso. Y terminan perdiendo los dos. Porque en realidad la casa, si está hipotidada, es del banco, no es de ellos. Bueno, sí, si te ejecutan el embargo, después es un quilombo, levanta a darlo. Bueno, vienen otras cuestiones. Vos la podés vender igual. Lo mejor en este caso sería que lleguen a un mínimo acuerdo para sacarse ambos, ¿no? El quilombo futuro del Simo, pero como están en plena guerra, no pueden acordar nada. Pero es así, ella no quiere cambiar de, digamos, de vida. De vida. No quiere cambiar de vida. Kioto paga colegio y alimentos. La deuda del crédito de la casa crece y ella no quiere vender. Este es uno de los conflictos que tiene la expareja. Él paga parte del crédito de la casa y ella no paga lo que le corresponde. Evidentemente habían acordado eso, parte y parte. Bueno, no se está cumpliendo. A veces asesorado por los abogados también. A veces no, por capricho de una de las partes. O por ahí no puede ninguno de los dos realmente pagarla. No debe ser barato pagar hoy un crédito. No, el tema es que están poniendo a riesgo el bien. Esto ya es... Porque en la medida que vos no pagás, no es información. Suelen ser en dólares. Quizás no tiene ninguno de los dos para hacerse frente. Claro. No sé, no lo sé porque no hablo con ninguno de los dos. Lo mejor si no sería vender la casa. Pagar el crédito. Pagar el crédito. Cuando vendés la casa pagás el crédito, saldás la hipoteca. Totalmente. Pero el odio no, el odio a lo mejor no los deja, ¿no? Entre ellos, quizás. Y con respecto a la camioneta esta que mencionábamos antes, que es una Jeep, que ahora voy a detallar cuál es, ella no le firma la transferencia de la camioneta y además, como está en nombre de él, esto también suele ocurrir y es bastante común, las multas se le acumulan a él y también las patentes. O sea, está perdiendo en el scoring. Una amiga mía le pasó también. Callejón debe pasar todos los semáforos en rojo con la camioneta para hundirlo. Qué tremendo, ¿no? Se pierden los puntos. Se queda sin puntos, sin carné, con las multas, con las... Pobre hombre, ¿no? Pero si ella tiene la cédula azul, él puede decir, no, no, era la otra persona. Él le dio, en el mínimo acuerdo que tuvieron, decidieron que ella se quedaba con la camioneta y él con el autito más chico, pero todo el quilombo de Laguita está en la camioneta, que es la más costosa. Sí, hoy no se necesita más cédula azul. No, bueno, pero... Bueno, entonces cuando pasó a mí... Pero sí, si vos tenés la cédula azul desde antes, yo lo hice, vos demostras. Yo a mis hijos, con las multas, se los paso a la cédula azul de ellos. Tipo, grita, me sacan los puntos a mí. Y me cierran los testigos contando la audiencia. Terminó un escándalo, Callejón gritándole a todo el mundo. Bueno, eso lo entiendo porque puede pasar, ¿no? Sí, sí, claro. Ahí te das cuenta que está desbordado porque nos grita a nosotros, nos trata de maltratadores. Ah, está desbordado, siempre, no me extrañen. Pero está pasando un mal momento. Es una pena, sí. Obvio, por supuesto. Por supuesto. Y él también. ¿O solo las mujeres sufren? No, no, no. Ella escucha esta información, ahora se entera que no le gusta, el LAM se está vengando, son seis basuras, Ángel... No, y esa información... Siete, ocho, nueve. Ella no entiende. Ella no entiende. Pero por conocidos en común, yo sé que esa casa era muy difícil de mantener para los dos en otros tiempos. Imagino que ahora, con esta separación, es mucho más. Y bueno, cuando vos no podés sostener una manera de vivir, tenés que elegir otra. Estás en el siete.